hola muy buenas tardes qué tal bienvenidos a bbb bienvenidos este domingo esta tarde de torneo yo soy como a guay vamos a disfrutar en el canal de bbb oficial de la final del torneo de las dance el último torneo que en este caso va a enfrentar a los jugadores del mismo clan el clan vm se enfrenta los jugadores tan frente a void que han llegado a la final de este torneo de las dance como decía antes el último torneo de warhammer 2 la segunda partida en este mapa es columna de hueso mapa que conocemos todos vamos a ver la disposición de los jugadores ya os digo mil disculpas mil disculpas se ve que ha habido un pequeño error de coordinación ahí y la primera partida de la final pues no la hemos perdido a los jugadores con un poquito de prisa por lo que me comenta culombrela vamos a ver las listas de los jugadores vamos a empezar por la lista de tank que nos presenta una primera línea de jinetes oscuros 1 2 3 corsarios de la arca negra nos trae otros 3 4 2 unidades de elfas brujas 2 unidades de lanceros la doble mantícora escoltando a morazi que nos viene con el revienta corazones el roba almas y la varita de caraidón vamos todo lo rápido que podemos por parte de void forma con una frontline de rebaño de ungors 4 unidades 2 lanceros 2 unidades de saqueadores proyectil carro de tusgork 2 en los flancos 2 unidades de centigors en la parte posterior una unidad de centigors y 3 unidades de hachas arrojadizas como el como chamán como mago nos trae a un chamán del rebaño salvaje con grito de la manada y la sombra del traidor y como general a taurox con la llamada del carnicero ansia de sangre y cuerpo de bronce empieza la partida ya comento que los jugadores tienen cierta prisa así que no nos paramos mucho empieza la partida empiezan los corsarios del arca negra a disparar y a marcharse hacia atrás empiezan las primeras escaramuzas morazi sobrevolando esa línea gruesa línea de infantería se adelantan los carros de tusgos se adelantan los jinetes oscuros para tanquear tenemos un asesino cainita en zona se me ha olvidado por la premura lo tenemos por ahí por esta zona empiezan las primeras cargas carros de tusgor y centigors enfrentándose a jinetes oscuros aquí vienen los lanceros para hacer de escudo y defender esas líneas de corsarios del arca negra que se marchan mientras gastan su proyectil tenemos una carga en el flanco izquierdo de jinetes oscuros frente a centigors se posicionan los jugadores tenemos la primera magia casteada por parte del chamán sobrevuela en la zona morazi y las mantícoras empiezan a colocarse reagrupa tanque coloca a sus corsarios estudia voy de esa posición para flanquearlo por izquierda y por derecha moviliza el flanco izquierdo como estamos viendo en batalla se toman su tiempo ahora los jugadores que parece que iban al contacto se reposicionan ahora si parece que se inicia de nuevo una carga siguen disparando los corsarios del arca negra gastando ese proyectil sobre los lanceros y sobre el rebaño de ungors se ha metido void en esta en esta vaguada y sigue disparando proyectil tenemos una carga de los carros de tusgore sobre las unidades de las elfas brujas si elimina esas unidades le puede venir muy bien recordad tiene muy poquita armadura de nuevo habilidad de lágrima por parte del chamán parece que va a cargar aquí la mantícora carga una de ellas le acompaña a la segunda que carga en zona sigue retrasándose tank mientras hace uso del proyectil y void que busca el enfrentamiento busca el choque tenemos una habilidad en área el roba almas de morazi que cae sobre taurox y la unidad de céntigos tenemos ya entran en combate los unidades de ungors frente a a las elfas brujas esta unidad de lanceros ya lista de vida debido a la sombra del traidor que cae sobre toda esta agrupación de corsarios de arca negra se activa ya la destreza homicida de los elfos oscuros sigue disparando ese proyectil de los de los saqueadores ungors rampage para para ambas antícoras que han intentado están fijando aquí a taurox que se tira el cuerpo de bronce para bufarse en esa defensa cuerpo a cuerpo morazi en el suelo lanza siniestras apoyando se coloca en la parte superior esos corsarios para seguir disparando el asesino que le tira también a taurox el trofeo del asesino viene a apoyar a taurox a su general los los centigors cargan ahí de nuevo habilidad de lágrima sufriendo ahí morazi que está al 50% de vida los lanceros que vienen a hostigar los lanceros ungors que vienen a hostigar al al asesino cainita por esta zona se acercan las los centigors derechas arrojadizas parece que iba a cargar se lo piensa ha retomado el vuelo morazi y ya ha salido del peligro parece que la partida se acerca un poquito más a void carga ahora sí con los con los centigors han quedado desprotegidos esos corsarios y cargando los centigors sobre el proyectil de los elfos oscuros morazi sobrevolando en zona las mantícoras también sobrevolando intentando cargar sobre los carros le tira morazi ahora la habilidad de de proyectil al 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 chamán impacta directamente esa habilidad es muy buena en ese sentido la mantícora a punto de perder vida morazi que se va al suelo se espera un robo no es la red de sombras por parte del asesino esperaba me esperaba yo un robo almas que no ha caído se queda con muy poquita vida y rodeada morazi de taurox unidades de infantería y unidades de centigors el asesino también muy aislado partida que va a ser para void va cayendo el liderazgo poco a poco de morazi efectivamente se queda sin unidades morazi que va a entregar la cuchara de madera y efectivamente victoria para void nos vamos al 2 a 0 2 a 0 victoria para void esto va rapidito adiós